Encontramos aquí en este auditorio del Hospital General de Medellín más o menos 80 desguerrilleros que estamos en nuestro proceso de reincorporación, nos estamos graduando de promotores de salud y vida. El programa de capacitación de promotores de salud y vida por la paz duró exactamente 90 días. Fueron 90 días muy provechosos para todos porque aprendimos, o sea, tuvimos inicios de cosas que aprendimos que no teníamos la menor idea, inicios en salud mental, inicios en primeros auxilios, o sea, fue un curso muy beneficioso para todos y nos amplió bastante los horizontes tanto a expectativas de vida como a expectativas de futuro. Siempre se piensa en cosechar y en la tierra, pero ahora con este curso se abrió las expectativas a un mundo en el que podemos trabajar, la salud y salvar las vidas de las personas. La situación de salud que se vive en las veredas, en las partes alejadas de los municipios es muy compleja, entonces nosotros en el proceso de reincorporación se nos brinda la oportunidad de que como promotores le aportemos a la paz desde ese punto de vista, siendo o llevaderos de la salud a nuestras veredas, a nuestros espacios. Sé de sus capacidades y sé de sus expectativas, están listos, señor gobernador, para sumarse a la estrategia departamental de atención primaria en salud a partir de su conocimiento del territorio, de su compromiso con las comunidades y su vocación de servicio. Estamos con ustedes, la comunidad internacional va a apoyar, está apoyando y va a apoyar cada uno de los pasos que está dando Colombia en la construcción de paz. La expectativa que nosotros tenemos es que podamos afianzar nuestros estudios, nuestras capacitaciones y que por medio de eso y en el proceso de la recuperación económica, pues podamos obtener quien quita un trabajo digno de nosotros desempeñar este papel de promotores de salud en nuestras veredas.